Alexander Schallenberg es el nuevo canciller de Austria. El hasta ahora ministro de Exteriores ha jurado el cargo ante la mirada del presidente de la República Alpina, el ecologista Alexander Van der Bellen, que procedió primero a cesar a Sebastian Kurz como él mismo había pedido. No obstante, Kurz seguirá estando presente en la política del país. Por supuesto, trabajaré muy estrechamente con Sebastian Kurz, el presidente del club del nuevo Partido Popular, el mayor partido del Parlamento, bajo el cual el Partido Popular ha ganado con éxito dos elecciones al Consejo Nacional. Cualquier otra cosa sería absurda en términos de política democrática. Kurz dejó el cargo tras las acusaciones por malversación de fondos públicos y sobornos, según las cuales habría pagado a un periódico por una campaña positiva hacia él. Además, considero que las acusaciones que se hacen son falsas y estoy convencido de que al final resultará que no había nada en ellas. El presidente del gobierno ha considerado superada la crisis que se inició la semana pasada cuando la Fiscalía comenzó a investigar a Sebastian Kurz. El nuevo ministro de Exteriores es Michael Linhardt, quien hasta ahora era embajador en Francia.